y con esponja vámonos vamos a ver qué rollo vamos a sacar el de platica amigo algo nos va yo no sé mi no sabe nada el conector tigre tipo C no sé ni para qué sea que puedo enchufar ahí por ejemplo mi no sabe nada vámonos ay hijoesumadre.com hasta qué hora me voy a ver ya le había dado like valió ver vamos a ver qué rollo qué rollo zapata hay una zapata con todo vamos a calar en la nueva generación a ver cómo nos va nos pasaron el fifa nos pasaron el fifa aquí eh diablo se pida diferente diablo se pida diferente ay 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 tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo cuál es la cámara buena que es la chica mira bien rara esta cámara man mira bien rara esta cámara man shit se mira bien diferente eh la hazaña la hazaña qué raro se ve loco es normal es o qué es normal es o qué ahí se aleja mucho la cámara no me like ¡Vamos! ¡Corre perro! ¡Corre perro! ¡Corre perro! ¡Perro! ¡Vámonos! Next Generation Andamos metiendo el primer gol Next Generation Primero Gol ¿Qué tal? ¡Como andamos! ¡Cristian! ¡Cristian anda con todo! ¿En serio Cristian? ¿A no van a entrar a jugar al club? Estos vatos siempre andan jugando ahí Esa es la mejor cámara No se puede en una casa Que más o menos jale aquí Porque en esto no es bueno Esta cámara no me gusta Ah, esta Esta la clásica, hombre Esta la clásica Esta compa, vea pues ¿Anda bien lag el video mío? Oh, hace No se que será El internet no vale ver De modo ¿Qué le vamos a hacer? ¡Vámonos! Es más o menos ya Más o menos así como jugamos El clásico El partido también Va laggeado porque No sé, este vato tenía mucho de ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh, sí, mira Va mal El este ¿Será porque estoy descargando? Unas cosas aquí en el play Que me pasaron una Esta es el liviano ¿Qué pedo contigo, camarera? Dime, what the fuck is happening? ¡Couché! ¡Ey, ey, ey! No te puede dejar ¡Uy! Se tropezaron Que hay muchas ¡Vámonos! Sí, está fallando Sí, está fallando, ¿eh? Sé que fue, la verdad ¡Oh, hasta mamada! ¡Vamos, vamos! ¡Piedad, metimos dos goles! ¡Ey, pero no me la queda el juego, ¿eh? ¡I love it! ¡Uy! Que raro, ¿eh? Que raro eso Uy, me la guio hasta el juego Un córner que me la guio Hay un poco de lag De mi juego No, no, es que andamos calando que El chino nos pasó la FIFA Pero es la versión del 5 No más Chaglianoglia Uy, golazo Con el Hypermotion Pero con un Gran lag O Coringaun O Coringaun O Voy embora Vámonos Quiero descargando unos juegos Que me pasó este vato Yo creo que Private problema Mira Y aquí ando descargando estos juegos Creo que si se puede Creo que si se puede Oscar Yo también tengo Xbox Series Mira No sé cómo se le pone pausa Para Para que deje de descargar Ahí si es contra indio Oh, aquí está Mira pues Está descargando Oh, pausar todo Vamos a ver A ver si se aliviana el stream Ahorita que pausamos Se tiene que alivianar el stream Ahí de un solo Porque el play Se escucha feo Pero te chupa No, andamos sacando el de plata Andamos sacando el de plata Ahí se tiene que estabilizar ya el stream Ahí se tiene que estabilizar ya Andale, mira Ya se está bilado Orale Orale Creo que si se puede Oscar Si puedes jugar con el combo Pero yo no te lo recomiendo El combo gana solo dos en el champion ¿Para qué vamos a perder el tiempo, camarada? ¡Vámonos! Ahí está más o menos la cámara Digamos la misma que yo uso No seas mamey.net Gracias Gracias Le dije en francés ¡Ay, pendejé! ¡Vámonos! Así, madafaka Estúperas, bech ¡Órale! Este sí sabe Este sí nos va Va a ir ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos equipo! ¡Ataque! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, güey! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No, se sigue Lagueando No, pues no Jala No sé qué pedo Perro Tenemos que golear Al mínimo Echarle un gol No, güey ¡Vámon! ¡Uy! Uy, no me sale Uy, no me sale ¡Ah, es un pase macero! Creo que hay que dar muchos pases Para que no nos pase eso Mira Mucho bloqueo, eh ¡Mucho bloqueo! ¡Oh, sí! ¡Vamos viejo, vamos viejo! ¡Vamos! ¡Vamos viejo, es el Nilo, güey! ¡La mismita! ¡Ah! Creo que los pases cortos Aquí sí salen bien ¡Vamos viejo, güey! ¡Sí, ese es el Nilo! ¡Oh, my friend! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Segundo tiempo Vamos al ataque Toda la máquina encima ¡Diablo! ¿Qué fue eso? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No, hombre! ¡Se la vio! ¿Por qué está la guiando? ¡Vamos a reiniciar la internet! ¡Hombre! ¡Ese es ese! ¡Hombre! ¡Así cualquiera me gana! ¡Cómo no! ¡Así cualquiera me madre! ¡Cómo no! vamos Janko que esto casi no se bueno si si no 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 te le pegué no come on man pues seguro que fuera el lugar mi hijo a huevo me están cayendo los frames dice man no se que será no hay día me equivoqué pero que fue esto loco oh my god ese tiro cagado sigue perdiendo no se que será men internet todo aparenta estar bien parece que todo está bien pero no se ay salud vamos sacando el de plata creo que ya vence hoy vamos vamos y nos da pase para allá oh no mamis for real guana moschino que buena que buena la hazaña la hazaña y por qué le das con la surda viejo fue surdo este tipo una explique explanation bailo berta se fue se le fue lo falta vamos vamos siempre siempre en serio no no la neta la neta este partido es en la otra banda a ver si no puede mi bella me va a girar bien ah y ah ah ¡Vamos, vamos, vamos! Pila, pila, que este tipo es bravo Oh, se giró ¿Cómo fallan? Es lo bueno que no falle solo yo Ay, pues su madre, ¿qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que le va a dar con más curvas creí yo, por un momento no, que mal me salió, se pasen parecía estar pasadito métete, vamos oh my god vamos, tiro libre, como es aquí como, que es la que, que es la que tiro libre, que es la que, que es la que oh, oh bueno primer gol de tiro libre, vámonos next generation aparecimos sin querer queriendo, dijo el chavo yo no sé, yo le platé ya, ahí está fue sin querer queriendo el golazo espérame, espérame, espérate camarada, espérate camarada, cálmate sí, vámonos vámonos, vámonos tú ay, hindú, horario, no sé qué será uy, 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 uy wow men, cómo se salvó ese tipo qué rollo cómo se me ha salvado madre, qué definido se ve aquí en el serie si se mira algo así también diablos se me salvó el tipito dos tiros me ha hecho este sujeto dos tiros lleva un gol yo le he hecho catorce tiros eso no cambia eso no cambia lo mismo y eso no cambia nos aventamos un golazo tiro libre golazo tiro libre tipo un golazo ya lo conseguiste para el play sí, el chino me lo pasó pero es sólo la versión del 5 sólo la versión del 5 porque la compró el otro día y no la usó dice que no le gusta el play que está feo que es la peor consola que han sacado en la vida él prefiere el Xbox vámonos mejor no digo cagada, man la neta no, no ahí si no dásela ya dásela, dásela digamos que ya la cagaste camarada porque ya te llevo la chingada ah, huevo oh bueno 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 vale valió sigan fallando sigan fallando el perro espérate tres tiros tres tiros lleva ese tipo dos goles es todo ¿para qué quiere más? ¿para qué va a tirar más? no ocupa vamos bueno 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 ay, ay, ay ahí me guardo el tiro libre para que ahorita lo vamos a subir ahí con todo punto com él solo guarda los mejores momentos, eh qué más qué más podemos pedir si se alivianó o no es que mi control si no jala por un lado loco qué es para atrás no se mueve solo casi, casi sale ese pase el casi, casi a huevo, pecho no, no, no ahí vamos a bueno, es que por eso es que queremos a Lewandowski ahí ah, no, Podowski no, Podowski aquí oh, bueno la hizo bien, eh quién es este yo no sé pero quiere entrar vamos a darle la oportunidad tal vez hace algo el perro esa cómo funciona como siempre hola madre bueno, le metimos un gol por lo menos oye, se anda muriendo mi jugador, men ah, sí que le puse presión aquí sí, sí la presión, sí surge efecto la presión aquí sí, eh puse presión ah, la viste todo se me murió ese pase está el chetadote está el chetadote el pase el pase por bajo vamos, vamos, vamos no modo nos golearon pero metimos un gol este perro tenía aquí William de Plata atrás no sé dónde lo sacó aquí no tengo buen equipo la neta de Plata en el en el Xbox sí ganar uno ahí vamos ahí vamos llega Lucas Podolsky Lucas Podolsky vamos a tiendra es que la verdad 93 corre este, este corre fíjate que este defensa no lo voy a poner este aquí voy a meter este equipo aquí a la neta salen buenos equipos de Plata salen buenos equipos vamos vamos vámonos y miedos creo que ya se alivianó el internet no sé qué onda algún ovni se atravesó por eso que ayer llegaron pinche ovni se enredó en un satélite ahí valió bueno vámonos no mames perro cálmate perro no lo traes la malo con tanta vuelta miren nomás deja a Longstar se supone que tenemos que ver uy hijo de tu madre no marches cabrón ahí es un balazote ok 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 oh si uy no mames en serio oh ¿a poco los de Plata también dan ese centro mentiroso que no lo daban ni esta golazo golazo huevo no sé no sé qué pedo hay que acostumbrarse a la next generation no es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer oye al ángulo le pego con el de Plata qué pedo con eso pues así está la coxa ¿cómo andamos Pablo? ahorita le vamos a dar le vamos a dar aquí en la next generation ya sin miedo hay que aprender es diferente el juego es totalmente diferente cualquier gol no sirve cualquier cosa no sirve estamos práctica ocupamos práctica se cayó solo trae loco como da pase bien en profundidad lo pongan mierda de Plata se salió más bravo no, no, no yo el tío si me está fallando necesito ir a practicar es decir oh Sergio Santos parece ser brasilero ok mira ese centro como lo da este vato me parece que está programado los tira el perro tengo miedo tengo miedo ¡Vamos, vamos! Aquí no entran goles de chilenas, yo creo, menos no me han echado 4 o 5 chilenas por partido ¡Uy, no marcha! ¡En serio! ¡Fue la madre! ¡Uy, la madre! ¡Dos veces le dimos ahí ya, eh! Yo no sé cómo tiran ese centro estos patos, ni le cargan, no se ve que le cargan ¡Vamos a meter un gol, perro! ¡No, marcha! ¡Ese sí es bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Veo bien, rápido! ¡Sí, eh! ¡Sí, eh! ¡Miren! creo que aquí no se pueden hacer muchas cosas con todo un tiro este tipo esa mamada un tiro lleva el otro vato también tres tiros, tres goles la neta no le ha hallado como meter gol bien creo yo que no como siempre lo más difícil es darle al travesaño ahí le perdió vámonos con el hypermotion apareció yento yento a la madre que peces como así loco por el señor ya sabía que se iba a salir a mi me contó el gol yo no sé I'm sorry nosotros andamos full practice aquí en el playstation nomás voy a ocupar este ahí peligro unos 3-4 controles ok porque este ya ya no sirvió ahí te encargo el dun dijo que me iba a regalar un control vamos a ver la neta este si está malito se mueve para un lado pero está perro el play me gusta está perrón el playstation no se pueden quejar no se pueden quejar el que se queje del playstation es que está grave ay con su madre 200 y la mandarina de pin ya bailó verde eso si no sé por qué me marca así el pin es muy feo como supuestamente me anda saliendo solo de play xbox series y consola según que lo había arreglado loco pero no sé qué pedo se vuelve se vuelve a madrear en la palanca izquierda se va de lado se va toda de lado y no se tiene que ir de lado tiene que irse para adentro con todo vamos pero no no es que me afecte así tanto que diga que por eso no se puede jugar pero si si hay momentos pases y eso si por ejemplo que hay que dar para la izquierda a veces los da depende de que lado usted si falla eh perroquí ante este bueno ya ganamos uno son tres los que tenemos que ganar es que esa alineación yo no sé usar no estoy sacando a Lucas Podolsky de plata es que yo no sé por qué él le tira con la zurda ahí si yo no entiendo por qué no me puedo acomodarme no entiendo eso creo que esa función ya se la quitaron de acomodarse con qué pie le quieres pegar porque aquí no me funciona le pega con el pie menos o sea que tiene que ser un jugador que le pegue con la parte externa para que no haya problema por ejemplo este zurdo mira ahí le da con la derecha va perfilado con la zurda porque se la cambia ahí va para darle con la parte externa le dio con la con la derecha molazo apareció la hazaña junto con la ensalada rusa vámonos el perro órale estamos jugando no mames junto net bueno puede ser que sean los de plata así que vamos a esperar vámonos dos a cero este te esbo fuera de los hay mejor no en la nueva generación así no son los Zuzang son diferentes aquí ya bueno llevamos dos goles tres 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 cuatro y te voy a echar otro ok de Alessandro lasaña a huevo como se celebra aquí a ver la lasaña anda con todo ay 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 mi hijito oh que bonito lo bonito es lo bonito ay pendejo eso eso sí no lo logro entender porque no se perfila está mamada pero perro pedalo esta mandarina se trabó men bueno shush shush fuera fuera toque vamos échale viejo vamos hey pero vos sos de Honduras la H no es muda no yo soy de Italia soy italiano parco italiano es así vamos ojo tiro libre ay dios está muy lejos está muy lejicicis ah si perro orale mira porque te quito lo gracioso vamos nunca es muda dice ahí está el José con todo pura garra catracha dice con todo al 100 5 estrellas vámonos está bueno el Play 5 la verdad está wow perro el Play 5 120 hercios puedes jugar los juegos aguantan un máximo de 120 FPS también aunque le compres el cable DisplayPort y que tu monitor no va a dar más no andes inventando que no va a dar así que el cable de HDMI tiene que ser de los de los de los High Definition High Speed no puede ser de otro bueno no da buena buena vámonos tiro libre oye que feo le pegan acá ese tiro que rollo no me está gustando bueno no sé no he jugado con el equipo mayor vamos a ver vamos a enfrentarnos a los DPC y de Play 5 hay de Xbox Series vamos una que le hagamos a los Cristianos oh bueno uy 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 se les peló Pavlichenko portero vámonos buenísima bueno ese antieste es bueno qué rollo Stewart qué rollo qué bonito qué bonito pasé eso te le hemos dado bonito hermoso y la definición de Jerry Benson pues vives en Brasil y que tiene que vivir en Brasil no tiene nada que ver yo puedo hablar inglés y yo quiero franzo cuidado no yo soy de El Salvador loco no ves mi uniforme no estás viendo mi uniforme estás viendo que no ves ahorita voy a echar un gol y me voy a acercar la cámara para que vea en el PC traigo de Honduras en el en el en el eFootball si traigo la selección de Honduras pero aquí no sale buena vamos a echar un gol para que este camarada vea cómo está el rollo con el uniforme vamos 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 el tronco nunca se desmarcó bien vamos a poner un poquito el ataque a ver si no nos terminan oh shit no hombre no se barrió mi defensa no ahí no vas a ver bailó gorro es que ahorita apenas andamos estrenando el play 5 mira nomás mira lo que hiciste vamos 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 métete 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 vámonos para acá para acá ahí va ahí va chécale no hombre no pude y no sé qué onda tengo que mi control está malo el control si venía malo me lo quiero que me lo madrearon mira se frena mira cuando quiero caminar y así le vamos ganando a este perro ahí va vámonos vámonos mira quiero correr para allá no deja mira vámonos anda bravo el tipo os pratas dijo yo mejor me voy no problema y era del elbo cuidado a ver cómo va a ver cómo vamos uy 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 ya solo nos falta un gan un gan nos falta ya el retro de la lluvia es del salvador loco cómo que de qué equipo lo voy a usar yo soy del salvador pero vivo en méxico yo vivo en brasil porque que me casé con una brasilera bueno ella se casó con mi no te creas yo me casé con una brasilera pues y tocó 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 pero aquí es bonito yo vivo en la montaña en la selva brasil es bien avanzado no crean que no mucha gente cree que puros changos hay aquí no aquí hay tecnología grande tanto que brasil acaba de firmar un acuerdo con estados unidos que los chips se van a estar haciendo aquí los chips no los de comer los chips de tecnología van a ser ya no van a ser todos allá en taiwán no van a ser allá todos en taiwán brasil está en medio así que van a hacer un una alianza con estados unidos cuidado 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 mucha gente cuando dice brasil pues nomás se imagina puro te hago la seña porque hay niños no pero aquí hay de todo aquí hay de todo bueno un gane nos falta ya vamos por ese podolsky el mero podolsky aquí están avanzadas las tecnologías también en méxico también en méxico está bien méxico anda con todo méxico tiene ensambladoras tiene de computadoras de televisores de automóviles méxico es una industria grande por eso es el gigante de centroamérica aunque él está en el norte pero todo el mundo lo considera por ahí a tu nuevo país que se llama los estados unidos mexicanos mejor conocido mejor conocido como méxico con jota que le cambiaron hace unos años ahora es con x es méxico así que ponte al tiro ahí vámonos con todo con todo jera vamos a ver que trae su cámara que tal oh perro ay 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 90 y 92 baila abierta ahí andamos ya jera alineándonos ya en la playstation vámonos este tipo bueno que los jugadores son bien rápidos también bueno bueno vamos de alechandro vamos de alechandro oh yeah muy recio por un poquito por un poquito por un poquito por un poquito oh my god ahí me falta la neta no sé cómo está lo de la definición ahí ay 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 lo voy a poner pausa tal vez tal vez tal vez se sale el tipo tal vez se anima no no este no el amos me pasaba la cuenta lo que dice que se le olvidó la contraseña entonces yo mejor no ya es que me había dicho cuando agarrara el play que podía poner la cuenta pero pues se le olvidó dice la contraseña entonces le olvidó la contraseña no ponemos o sea que solo tengo la versión del 5 aquí porque este vato que me la apretó y el chino el chino tiene eso la versión del 5 está bien no pasa nada ahí está como quiera con todo el 4 si ahí está ahí tengo la del 4 y es que él sabe que este vato trae buen equipo por eso que no se salió tiene para ganarme claro que sí yo lo que tengo es tiempo para que bonito lo bonito bien como que la falla es perro oh 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 bonito en hypermotion mira no puedo simplemente el control si se va para un lado pero que más podemos pedir si la consola nada más que me hubieran regalado estaba bien mira lasaña se juntó con la ensalada rusa vamos la tecnología la tecnología de hypermotion 2 ha llegado la misma mica se ve que el otro nomás le cambiaron las letras pero ya nos engañaron y ya nosotros ya creemos que se mira mejor buenísima buenísima aquí no nos corren fuertes ay dios mío terrible buenísima 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 bueno el uniforme de la liga de la liga francia de la francia 1 de la uber eats se llama uber eats liga 1 es de france el equipo si no sé cuál es fíjate pero tú lo puedes ver en uniforme te vas a buscarlo a la tienda ahí está cuando ya lo encuentres en la tienda a un precio que está alto por ejemplo le presionas el cuadro y ya te tiras solo de ese solo de ese uniforme y ya mira cómo va a parar yo antes usaba uno que era que ponía en promoción siempre FIFA que traía el logo de Playstation pero hoy no lo pusieron no sé qué pasó uy 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 ojo oh qué buena la vista el tipo qué buena qué buena Hay una cosa Juegan bien, perdón No mames Buenísima Vamos, vamos, ataque, ataque, ataque Contra tiro, mijo Vámonos, a huevo Uy, muy suave, creo Sí, muy suave No, no, hombre Vamos a ponerla de ataque No me está gustando eso Oh, mira El perro casi le sale Ah, bueno Pasezote para él Es todo Buena Oh, no, 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 no Ay Oh, mi Buena porterazo Porterazo Ah, sí, sí, ya, olvídalo, olvídalo ya, ya de una vez. Los que no enerfean son los de plata, los de plata los de 74 son buenos. Así está la cosa, está bueno el playstation. Para que salgan los nuevos, si ya veo, es así. Vamos, vamos Partido tenso, interesante Este tipo trae con queso Ah, sí, lo veo Qué buena, men, no, no, no pude cortar ese balón ahí Qué cagada Buenísima, porterazo Ah, te equivoco, ven ¿Cómo no? No corre nada, loco ¿Quién es este, men? Lasaña Qué pex, no, que corre el 90 Este perro No, ahí fue el lugar López Abate va bien, men Se cagó Vamos, 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 vamos El gol Mucho mental de pase-pase Era rápido Y era rápido Tenía que haberse ido ¡Boom! Yo creo que porque me iba marcando Me imagino yo que por eso ¿Puedo buscarle alguna excusa? Oh, bueno Oh, bueno ¿Por qué, men? Se pase muy así No, mejor no digo porque no sé No 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 ese si estaba ese si estaba pero esta la hazaña dice que corre 87 no entiendo eso está bien está bueno el equipo rai hombre no no te creo en serio está puesta portero de plata yo sabía este vato es mañoso el cabrón cuando ya le vas a tirar te hace alguna falta o algo porque el jugador se desequilibra este vieira es malo vieira es del esbo diablo hyper motion el hyper motion esa mamada nombre nadie cubrió que pedo con esto no me joda ay hombre vamos vamos a mira no puedo ni celebrar mira como le hace mese a loca se a loca vamo vía alisandro si eso me pasa en el 4 amigo ojalá que aquí no me pase aquí no se pero ojalá que no no quiero perder un factor importante clave que se llama paciencia en el exo casi no me hace eso y yo no sé bueno que es el serio pero no sé si será el aparato yo creo esta gente ya lo hace plan con maña porque uno ya compra los nuevos aparatos esos son bien zorros creen que uno tiene la maquinita de hacer billetes tenemos la de hacer churros no hay dios mío terrible me acomodo para que le pegue con la derecha y siempre le da con la zurda tengo que ir a ver tengo que practicar eso más bien yo necesito practicar si no me va nada vamos equipo esto prácticamente está ganado ya se ganó ya pasó ya se llamaba ya era ah bueno ay 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 este arroz este arroz pareció lasaña 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 bueno buen intento camarada buen intento good try dijo el gringo que la chihuahua vámonos se fue de paso el otro vamos ahí está el de platica ya delantero que andamos ocupando está perrona la playstation si pueden agarrar una de tirada supuestamente los medios digitales igual dijeron la verdad eso dijeron yo no sé que Lucas podó que no sé Gracias por ver el video. 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 A ver cómo nos queda. A ver... Vamos a ver... Ahí está... No sé... ¿Y subió... Si subió el clip o no lo subió? Oh, sí... No subió... ¿Cómo sube eso? No subió... No subió... No subió... No subió... No subió... No subió... El papel de abrero Ahí era calavera Cuando ya sacamos el de plata Fernando el Moro Morientes Voy a poner a descargar los huevos Vamos andando al Destiny El Baro Para calarlo Para calarlo a ver este rollo ¿De qué es el evento que viene? Ah, bueno, good birthday Good birthday ¿De qué es el evento que viene? Ah, bueno, good birthday voy a tener que jugar contra la máquina con el culo sexy me voy a hacer pedazos a la máquina ahorita con tanta vuelta yo ya maten ke ya rasenya como levanta de batalla dentro de ese tipo pobre siquiera la magia no sabe lo que le espera no sabe lo que le espera Tenemos el carro original aquí Ah no vamos David me animo a que aquí no la hagas culudo no ya ni modo que aquí no la hagas culudo se exige y ya de ritmo pues pinche de maría también ahorita lo voy a mandar en ese perro pero me anda con tanta vuelta al o no jala superbe defensive ándale ok ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No digas nada mejor. No digas nada. No digas nada. No, no. No digas nada. No, no, no. No, no, no. No digas nada. 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 No, 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 no. Ángel. Lito. Lito. ¡Gracias! ¡Cuidado, ojo! Está fallando esta madre Qué raro que ande fallando esta madrita No tiene... ¿Por qué? Así Que yo sepa, no Está lloviendo Mucho menos Que yo sepa Está yendo de esterné, eh Ay, qué rollo Ahí sí no hay día, dijo Vamos a ver Cómo se mueve de juego Gracias. ¿Ding? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! Vamos a reiniciar el internet No sé qué rollo Esta la vamos a reiniciar Gol para Ángel Uy, se mueve bien feo mi control Mira Se mueve feo Pero Pero le pegamos ¡Ok! Se mueve ¿Y este que se mueve? ¡Ok! 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 ¡Gracias! 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 Creí que era penalti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos vamos! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Jajajajaja! Está fallando estamos a reiniciar el internet mira se mueve solo mi monito mira Ramos se mueve solo puedo intentar arreglarlo pero que no lo quiero terminar de joder creo que lo vamos a tener que arreglar no puede jugar así muy difícil yo lo intenté arreglar así nomás sencillamente y no se pudo siempre me da problema esta lo vamos a tener que aplicar la vamos a tener que aplicar y no es un desafío y no es un desafío y no es un desafío tiene que quedar ahorita va a quedar va a quedar porque que va a quedar si no ahorita vemos como conseguimos un control 9 es tanta buena dios hasta aquí encontró sonó a madera 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 soní ni no es un desafío sí ¡Ángelí! Ah no, es culo culo sexy el culo sexy vamos a traer ese gol que ingrato todavía da 3 minutos en el que la goleada no sea así llevó su patada, 3 de gol Din María el balón está bueno eh vamos a ver si lo arreglamos a ver que rollo esta le calamos a la hora del evento no me contó loco no me contó con ese vato goto ya tenía uno me han robado me siento robado me siento robado me siento robado Gracias por ver el video. 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 Gracias.